¿Ya estamos al aire? ¡Vamos, dice la banda! Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí, para todos ustedes. Y en esta ocasión, bueno, pues traemos la maldad de la noche. Estamos con nuestros amigos de cervecería Infierno. Y que en esta ocasión, bueno, pues tenemos su cerveza Belzebú, que es una porter. A ver, 5.5 grados de alcohol. Pues vamos a ver una de las etiquetas más llamativas para mí, ¿no? O sea, tienen una tipografía bastante interesante. Está muy bonita y tienen unas etiquetas muy chingonas. Ahí van a estar en pantalla cómo está la etiqueta. Pero muy bonita, ¿eh? Muy bonita. La verdad es que hay muchas casas cerveceras que encontramos con artes en las etiquetas. Su propio arte. Todas las etiquetas, ¿verdad? Y estaban en, creo que había otra que estaba Malta Caníbal también, que también hacía sus etiquetas. Ahí tenían al diseñador, tal vez también chingonas esas etiquetas. Entonces agradece que le agreguen como ese plus, aparte de la cerveza, pues el arte, ¿no? Así es. Se ve, ¿no? Ahí la, cómo aman su producto, ¿no? El interés también. Y además, sobre todo, bueno, desde un punto de vista particular, yo siempre he querido que la cerveza artesanal de este tipo, pues más que ser para con tus amigos, ahí echar desmadres, son experiencias, ¿no? Son experiencias, tenemos gente detrás de esto que le está metiendo con todo, ¿no? De todas, de todas las casas que visitamos, unas etiquetas sobresalientes, todas, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Y yo que, pues, estamos aquí, ¿no? Pues vamos a proceder. A proceder. A proceder. No, pues hasta acá huele. De hecho, tiene mucho aroma, esta cerveza. Ah, yo hasta las menos soy primerizo, ¿no? Pero sí, la verdad es que luego, luego de que se abrió la cerveza, desprendió, ¿no? El aroma. Muy, muy cañón. Ah, yo hice tu vasito de la expo. Ah, sí, el expo, ¿no? Muy bien, esta fue mi primera vez. Ah, no, muy buena expo, la verdad, se la pasó muy bien. Y al final, ahí luego ya saldrá esa historia al aire, pero ahí luego se las contarán. Contaremos después. Bueno, se ve, sí, tiene ahí su color, sí se ve. Es más oscurito. Es más oscurito, caramelo, ¿no? Un caramelo oscuro. Bastante interesante. Aquí la espuma, pues, se disipó, pero sí se adhiere por ahí al vasito. Pero tú ya tienes su coronita ahí. Ahí el vaso de él, que tiene un vaso distinto a nosotros, pues sí. Ahora ya les salió la color de espuma. Pues vamos a los aromas. Ah, se notan los cereales. Un aroma dulce, ¿no? Dulceazón. Me llega el del dulceazón. Sí, la característica nota a café, ¿no? Se alcanza a percibirlo ahí. Pero tú es café con... Como cuando vas a hacer café con leche, ¿no? Con azúcar, ¿no? De cuando eras chiquiquitada, van a hacer café con azúcar. Calcetose, ¿no? Órale, pues, vamos a proceder, ¿no? Tiene diferentes notas armónicas, ¿no? Por ahí percibo... Se te queda un retribusto como a galleta. Ajá. Tiene también su notita ácida. Bastante agradable, bastante agradable. Lo ácido, sí lo llego a percibir. Pero como que todavía tengo un poquito del ahumado de la otra... Se te quedó el sabor. Ajá. Se perciben las maltas. Pero esta sí es más seca. Dulce. Sí, se siente... Es dulce, pero es más seca. No sé si la otra también era como estilo lager. La raja... Creo que era lager y con ahumado o algo así. Porque estaba más fresca. Es la fresca. Estaba más fresquecita, ¿no? Más suavecita. Esta ya se siente más... Es que hubiese más cuerpona. Sí, como yo, como yo. Como ahora. Vale. No, pero... Sí, ya, esta ya más fuerte que la otra. O sea, esta sí ya... Como yo. Vale. Llevamos subiendo de toda una parte de 5,5, ¿no? Esta. 5,5. Pero aún así, muy agradable, ¿no? No es un sabor... No llega como ese porter tan amargo, ¿no? Que luego la gente como que aquí no está tan acostumbrada a tomar, ¿no? Y este... Está muy bueno. Esta es una de esas que te tomas traguito a traguito para disfrutarla, ¿no? Sí. Sí, claro, claro. Y no, gaste así. Mira, que yo soy muy fan de la cerveza muy amarga, pero esa notita dulce que trae esta... Me encantó. Y no, y como dicen, la gente de aquí, bueno, la mayoría, toman indios, bohemias, modelos, son... Ay, ya no les digas así, que gancho. No, pero es una cerveza no tan fuerte de sabor, aunque la modelo negra sí ya tiene un poquito más de consistencia, pero aún así, a comparación de las, digo, ya las Porter, que ya son más... Sí, 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 todavía están más. Como que sí, si no estás acostumbrado y lees darse esa, yo siento que sí está de... Sí, sí. Está de caer medio pesada. Si no comiste, puede que caiga un poco pesada, ¿no? Pero esta no, está bastante ligera. Y aparte viendo así la etiqueta, como que sí me invita así unos tragos, como al ritual sexual satánico, así de acá. Con gatos. No, con ustedes, obviamente. O quien sabe. Es cierto. Y acá, muy buena, muy muy buena. Muy buenas impresiones, yo, Coco. Me dejó muy buena impresión esta cerveza. Muy rica. Sí. Sí, todo un arte, ¿no? Desde la etiqueta hasta que la llevas a tu boca. Ya me siento más dark, o sea... ¿Cagas murciélago, no? Sí, ah, tanto que cago murciélago, o sea, así es muy bueno, ¿eh? Véanlo con una de estas. Sí. Al copa. Esa notita de chocolate dulce, ¿no? Es que sí se siente genial. Y lo cítrico y esa notita medio caramelosa. No sé qué sea algo, pero algo dulce, algo tiene ahí un otro quesito. No somos expertos para describir todas las especias y todos los clientes, pero... En las guías cerveceras viene, este, la más abusada es la de Beer Judge Certification Program, la BJCP. Esa, yo tengo la copia ahí en mi celular, la de 2015, que es la que más se utiliza. Este, pero hay otras por ahí, ¿no? De la Prius Association Beer Style, nada más que esa en español, pues no está. Pero sí, también ahí la puedes encontrar. Y en esas guías, pues ahí viene un poquito de historia, te vienen las descripciones hechas por verdaderos expertos a nivel mundial. Y pues ahí te la pasas leyendo un ratito bastante agradable. Buscando el tipo de cerveza que estás tomando. Ah, ya cayó. Bueno, se recomienda, agradable. Está muy rica. Sí, bastante rica. Muy rica. ¿Eran de aquí, de Ciudad de México, ellos? Sí. Creo que sí. Están en Pascuña, creo, ¿no? O algo así. No recuerdo bien. No, no recordamos, pero la verdad sí, un saludo para nuestros amigos de Cerveza de Infierno. Infierno, creo que aquí no viene Churubusco, así. Centro Estrella y Churubusco, Cuyoacá. Justamente, amigos aquí de Sureños Sureños. Pues, wow. Una cerveza más. Deliciosa. Nosotros vamos a ir aquí, con esta difícil tarea. Seguimos en la lucha.